Hola a todos y todas, hoy os traigo una review, es de una lectura conjunta que hice y además un regalo de cumpleaños Es de 6 de Cuervos, de Leigh Bardugo, de Editorial Hidra, es tapadura, con sobrecubierta, es así Tiene, os lo diré ahora cuántas páginas, 543 páginas Y bueno, como siempre os voy a leer la sinopsis y os voy a dar mi opinión Dice, Caz Breaker, un genio del crimen que regenta un antro de juegos de clan y de puestas conocido como el Grupo Cuervo Debe reunir a un grupo de 6 personas con las habilidades necesarias para entrar y salir de la corte de hielo Una fortaleza inexpugnable que mantiene bajo ya un secreto que podría dinamitar el equilibrio de poder en el mundo Es probable que nadie sobreviva a esta misión Pero si quiere hacerse rico, más allá de lo que alcanza su imaginación, Caz va a tener que jugárselo todo a una sola carta Y esa carta es un 6 de cuervos Bueno, lo que más me ha gustado de este libro Primero de todo, antes de haberlo leído, era la cubierta Ya tengo un cuervo y es como muy tétrico Y luego que tiene todo negro, pero las hojas en su interior son blancas Luego también, pues me gustaba la temática Que era un poco de fantasía con intriga y demás Y después de haberlo leído, cabe decir que estoy deseando leerme el segundo Para ver cómo acaba la cosa También decir que hay una trilogía, creo que es secuela o precuela de este libro Creo que es secuela, pero realmente no hace falta leerlo Yo no la leí y no me he perdido nada en el libro Y es un libro que si os gusta el mundo de la fantasía Si os gusta la intriga Desde luego os lo recomiendo totalmente Y hasta aquí la review Como siempre, espero que os haya gustado Que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal Y lo compartáis en todas vuestras redes sociales Y muchísimas gracias por estar ahí ¡Gracias! ¡Gracias!